Muy buenos días, bienvenidos a Impacto BTV matutino. Manuel Rodríguez Blanco, junto con Ani Romero, listos para toda la información, tanto nacional como internacional. Listos también el equipo de prensa de BTV, desplegados en distintas zonas del país, para informarles de lo más relevante. Ani Romero, muy buenos días. Buen día, compañero Manuel. Estamos hoy, como todos los días, preparados para compartir con ustedes lo que ha pasado en el territorio nacional en las últimas horas. Hoy, con un clima agradable, Manuel continúa esta semana, así que hay que abrigarse. Usted no se descuide porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Manuel. Así es, Ani, abrigarse porque durante estos días vamos a tener un clima bastante fresco en diferentes puntos del país. Tegucigalpa no es la excepción. Y entramos con los temas que vamos a tratar y vamos a informarles esta mañana. Auto de formal procesamiento y prisión preventiva. Ha dictaminado, pues, a Rodimiro Arita, exdirector de La Tolva. Bueno, y en otras informaciones, diversos sectores de la sociedad rechazan la cifra millonaria que eroga la Secretaría de Planificación y Estrategia en Pago de Salarios. Eso es que los gobiernos necesitan más impuestos para mantener más masa burocrática. O sea que de 400 mil millones más o menos, promedio, 200 mil millones se va a sueldos y salarios. Imagínense otro porcentaje que se va a pago las deudas. Y arrestan a médico impostor acusado de estafar a ciudadanos con recetas y sellos falsos. La policía militar de orden público se ha dado resultados positivos y esto mediante la captura de un médico estafador. El arrestado se hacía pasar por doctor utilizando sellos y recetas falsas para estafar a la población. El 19 de diciembre del 2023, la policía militar de orden público. La ley de migración extranjería establece una multa de medio salario mínimo hasta tres salarios mínimos. Pero como lo establece, como los manifiestos, se estará trabajando desde el Ejecutivo. De la República para que apruebe este tipo de modalidades o de decretos que benefician a personas. Más de medio millón de personas históricamente transitaron por nuestro país. Bueno, y la amnistía migratoria está a punto de vencer diferentes sectores. Los jueces de la sociedad levantan las alarmas y exhortan a los diputados del Congreso Nacional a ampliar dicho beneficio para los migrantes extranjeros. La crisis migratoria que vive el país se puede agudizar en el 2024 si el Congreso Nacional no amplía la amnistía migratoria. La ley de migración extranjería establece una multa de medio salario mínimo hasta tres salarios mínimos. Pero como lo establece, como lo manifiesto, se estará trabajando desde el Ejecutivo para buscar alternativas que no afecten a los migrantes. Con los cierres de 2023, ¿cuántos migrantes han pasado por Honduras? A la fecha llevamos contabilizado alrededor de 527 mil migrantes. Esperamos cerrar en lo que queda esta semana alrededor de 550 mil personas. Que es una cifra histórica, casi triplicamos lo del año pasado 2022. La amnistía exonera de la sanción administrativa a las personas migrantes que ingresan a territorio hondureño de manera irregular. Les permite a la vez usar rutas más seguras para salvaguardar su vida e integridad personal durante su recorrido hacia los Estados Unidos. La experiencia de la última extensión en mayo-junio era que con solo tres días de retraso hasta la publicación, inmediatamente aparecieron irregularidades en la frontera. Pues aparecieron personas ofreciendo transporte irregular y inseguro, documentos falsos. Y también nuestros equipos identificaron casos de violencia, como asaltos, robos, hasta violencia sexual. Eso era nuestra experiencia en junio. Y pues el documento, el permiso de tránsito, es realmente como un documento de protección. Según un informe, se han beneficiado con amnistía migratoria unas 197.429 personas migrantes procedentes de Venezuela, 75.217 haitianos, 69.849 cubanos, 40.198 ecuatorianos y más de 10.322 colombianos. Esta amnistía permite que las personas puedan ingresar y que no se les cobren los 236 dólares por su entrada al país y que la gente no se quede varada ni estancada en los lugares por donde llegan. Llamamos al Congreso Nacional de la República para que apruebe este tipo de modalidades o de decretos que benefician a personas. Más de medio millón de personas históricamente transitaron por nuestro país. Honduras es un país en vías de desarrollo, con dificultades económicas y esta amnistía, a pesar de que representa un sacrificio para el Estado de Honduras económico, es necesario para asegurar que estas personas pasen dignamente por nuestro territorio nacional. La moneda está en el aire y serán los llamados padres de la patria, los que decidirán cuál será el destino de miles de inmigrantes que a diario circulan por el país. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Ante esta ley SB4, interpuesta en Texas, que convierte la entrada ilegal en la frontera de Estados Unidos en un delito menor y el reingreso en un delito grave, representantes de los migrantes en el país norteamericano aseguran que esta población está viviendo una persecución y que deben estar unidos y alertas para defender sus derechos, porque si los tienen, y a pesar de esta condición, en el territorio. Ha pasado con la ratificación de la ley SB4, que básicamente obedece a una copia de la SB1718, que fue implementada aquí en el Estado de la Florida por el gobernador Ron DeSanti. Es importante que nuestra comunidad entienda que estas leyes son inconstitucionales, que ya la constitución de los Estados Unidos determina quiénes son los encargados o los que tienen el poder y la potestad de modificar las leyes migratorias en los estados. Y eso solamente lo puede hacer el presidente Biden. Pero es importante también entender el mensaje político, la persecución que estamos viviendo con este tipo de leyes, que vienen a perseguir básicamente a las comunidades más vulnerables, como ser la comunidad centroamericana. También tenemos que entender que debemos de estar organizados, debemos de conocer nuestros derechos y saber que aunque esté sin documentos en este país, tenemos derechos que nos protegen la constitución. Iniciamos con nuestros contactos en vivo. De inmediato nos enlazamos con Daniela Mejía en esta mañana. Está cotizando cuánto es lo que gasta un hondureño si desea realizar este platillo famoso tradicional en las navidades, en las torrejas. Daniela, buenos días. Muy buenos días, Ani. Buenos días al pueblo hondureño que ya está en sintonía de Impacto BTV en efecto. Y es que vean, una de las comidas que más se realizan en esta temporada navideña son las famosas torrejas, estos postres que pues normalmente degustamos en esta temporada de diciembre. Vean ustedes que aquí en este sector de la Kennedy podemos observar varios puestos donde ya tienen a la venta el famoso bolío. El famoso bolío. Tienen también el dulce, ¿verdad?, que se utiliza para poder hacer las torrejas. Asimismo, aquí usted puede encontrar la canela, los clavos de olor, los huevos. Sin embargo, ya hemos tanteado, ¿verdad?, con los vendedores de cuánto estaríamos hablando de que se gastaría. Y es un aproximado de 300 lempiras. Cuando en otras ocasiones se gastaba un aproximado de 200 lempiras, esto debido pues a los altos costos en este momento que pues se están presentando semana con semana incrementan. Y es lamentable porque en esta temporada no todo mundo va a poder realizar, ¿verdad?, estas torrejas porque normalmente se utilizan como el postre, ¿verdad?, de esta temporada navideña. Vamos a tratar de dialogar con algunos de los vendedores de este sector. Buenos días, estimada, ¿qué tal está? Todo bien. Desde temprano ya en la venta. Desde muy temprano, desde las 3 de la mañana ya estamos. Actualmente podemos ver que ya está la venta, el bolío, la rapadura de dulce. Sí, ya lo tenemos todo, hay que ponerlo a anticipar, anticipadamente para que la gente se dé cuenta que vale la bolsa de bolillos para que se vayan ahorrando. Bien se gastan 300 lempiras porque el cartón de huevo vale 150, el bolillo le vale 40 lempiras. Los cuatro panes, el dulce le vale 40 lempiras. La laja, más la canela, así se le van. Se le van, incluso pueden gastar aún más de 300 lempiras. Y que aún más si la freen con aceite, pues le hacen a la plancha, no, no, no gastaría, no. Sin embargo, esto no todo mundo lo va a poder cocinar en esta temporada navideña por los altos costos. Exactamente, no, fíjense que ya se vio, ya se vio que no se va a hacer mucha torreja este año porque a este tiempo yo ya me he vendido 100 bolsas y solo me ha vendido 50. Quiere decir que ha bajado la mitad. La mitad prácticamente. Prácticamente. El 50% le ha bajado en venta. Me ha bajado la venta al bolillo, no, no, no se me ha movido, no sé, ¿será que lo quieren dejar para el Melodía? Bueno, posiblemente, ¿verdad? Se mejoren las ventas porque... Aquí en Acá del Comercio hacemos un llamado a las clientes, al personal de la colonia Kenneth, que tenemos precios justos, precios baratos, ya los unimos con la Feria Limpirita, vamos a un empirameno, como dicen, y aquí se va a encontrar buenos productos, en Acá del Comercio. Así es, muchas gracias, estimada. Vean ustedes, los vendedores desde horas muy tempranas ya están en este sector alistando sus puestos. Vean ustedes, quiero mostrarles los bolillos están por acá, ¿verdad? Fresquitos, podemos observar los bolillos fresquitos, 40 lempiras, compañeros, es decir, que las familias grandes tienen que comprar alrededor de unas dos o tres bolsas, ¿verdad? Gastando 120 lempiras, aquí podemos ver la canela, también la rapadura de dulce, que pues esto es, dependiendo de la cantidad de torrejas que se realicen, pero podemos ver que un alto costo sale realizar estas torrejas, ¿verdad? que normalmente degustamos en nuestros hogares, el pueblo hondureño, pues es algo típico que realizamos en esta temporada navideña y bueno, aquí hemos podido observar que los precios se mantienen algo cómodos en este sector porque sí hay otros sectores de la capital y fuera de la capital de la república donde los costos están siendo más elevados, esto debido pues a los incrementos que presentan los productos para los vendedores, ¿verdad? comprarlos ellos tienen que también aumentar a los precios para los compradores, eso es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana desde este sector de la calle del comercio de la colonia Kennedy y con este informe yo retorno con ustedes, muy buenos días. Muchas gracias Daniela Mejía por la información y hacemos otro contacto en directo con nuestro compañero Walter Pérez sin presencia policial en la terminal de buses de Jacaliapa en donde precisamente hubo hace un par de días para ser más exacto el fin de semana unos encuentros con policías y algunos ladrones delincuentes que se dedican a operativos antisociales Walter Pérez ¿cómo está la actividad ahí en la terminal de Jacaliapa? Así es Manuel buenos días buenos días a televidentes tal como lo puntualiza Munel este pasado fin de semana se registró un escenario pues criminal podemos decir ya que delincuentes pues asaltaron un comercio aquí en este lugar gracias a Dios a la rápida acción policial pues se logró detener a estos dos asaltantes criminalidad que tiende a crecer especialmente durante esta temporada de navidad donde hay bastante afluencia de personas especialmente en las terminales de autobuses obviamente que buscan salir de la capital rumbo hacia sus lugares de oriente para pasar estas fiestas de navidad que se estarán realizando este próximo fin de semana para ser más exacto este 24 de diciembre que cae el domingo nos encontramos en el sector de Jacaleapa donde se registró este asalto este pasado fin de semana aquí lo lamentable es que la presencia policial pues se abría por por su ausencia aquí únicamente solo los operarios del sector transporte y también los pasajeros que se sirven de este servicio son los que se encuentran en este sector prácticamente están a la deriva sin presencia policial aquí el llamado a los cuerpos de seguridad pertinentes que puedan brindar seguridad por lo menos para esta temporada hombre para que puedan las personas viajar seguras hacia sus lugares de origen las imágenes hablan más que mil palabras podemos ver en estos momentos solo las unidades y los protagonistas que son los operarios y los en este caso los pasajeros que se encuentran en este sector caballero fuera de cámara usted como capitalino como mira que no hay presencia policial este pasado fin de semana se registraron asaltos en este lugar la verdad que es muy difícil pero que no haya presencia policial pero porque todos los puntos de buses tienen que haber porque así como está la delincuencia ahorita y más ahorita en esta temporada que tiende a crecer claro tienen que cuidar las unidades de transporte más que todos los pasajeros que van el camino a pasar la navidad a sus lugares de origen usted ya va de salida no solo mi familia ya van rumbo ya para pasar la navidad es correcto van para ti un paciente obviamente necesitan la presencia policial porque mencionamos al principio del contacto que aquí solo ustedes como pasajeros y los operarios nadie más y Dios únicamente sí sí claro porque anteriormente hace como dos meses estuvieron parados las unidades de transporte y tenían que tener cuidado con esto pero como que les vale su nombre cuál es Alex bueno parte de las reacciones compañeros en estudio de personas que ya se disponen a salir pueden apreciar si me ayuda mi compañero Luis Sosa ya hay muchas personas que están saliendo ya desde ahorita rumbo hacia sus lugares de origen obviamente para pasar esta fiesta de navidad que son este 24 de diciembre caballero fuera de cámara como mira que no hay presencia policial en las terminales este pasado fin de semana se registró un asalto aquí pues eso está bien raro porque de presencia policial por los asaltos y eso de que esto es la extorsión que molesta mucho los muchachos que andan ahí extorsionando que no es correcto todo el mundo debe trabajar verdad lo correcto es trabajar para ganarse el pan de cada día y ¿ustedes necesitan sentirse seguros ustedes por lo menos en estos lugares? así es no solo en esto en todos los lugares que hay transporte porque molestan mucho las maras más que todo y digamos que hay muchas personas que llevan con sus valijas para sus lugares yurí sí algunos van a pasar vacaciones otros van a hacer algunos mandados de emergencia y es necesario que la presidenta pues mande más presencia policial a las estaciones de buses uno a veces no camina con mucha confianza pero con la confianza primero en Dios correcto bueno muchas gracias caballero bueno ahí están las reacciones compañeros de los capitalinos que se sirven de este servicio obviamente lo que es el sector transporte interurbano sector de jacaliapa sin presencia policial la misma población está solicitando a la mandataria pues haga su papel y obviamente se haga saber su mandato y que mande aquí cuerpos de seguridad no solo en este sector sino también en otros lugares que están también en movimiento como son las terminales del sector de comayagüela es mi reporte compañeros a esta hora con estas imágenes retornamos con ustedes gracias Walter y bueno el llamado es para las autoridades de seguridad las personas necesitan que haya presencia policial para poder sentirse seguros en las rutas de transporte sabemos que los asaltos los reportan a diario y con la presencia policial pues ya da la seguridad a las personas que usan estos medios de transporte y también a los encargados de las unidades de autobuses recordemos que es importante la presencia policial no solo para prevenir los asaltos sino también por el tema de la extorsión pero nosotros continuamos con más información y en otros temas la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización anunció que los empleados públicos gozarán de un día más de azueto por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo a través de un comunicado informaron que los funcionarios y empleados del sector público gozarán de feriado los días martes 26 de diciembre y el 2 de enero del 12 mil 24 desde la Administración Pública se ha decidido conceder azueto en estas fechas debido a que el 25 de diciembre y el 1 de enero están calendarizados para el día lunes esto indica que limita el tiempo para que las personas puedan reunirse con sus seres queridos de acuerdo a nuestro calendario cívico en esas fechas 25 de diciembre y el 1 de enero se celebran las temporadas de Navidad y también Año Nuevo respectivamente fechas destinadas a la unidad familiar y el encuentro con las personas más cercanas esto es parte de lo que se puede leer el comunicado así que los empleados públicos van a terminar su jornada laboral el viernes normalmente y van a regresar a las oficinas y a los distintos puestos de trabajo hasta el día miércoles 26 y de igual manera la siguiente semana con las celebraciones de fin de año realizaremos una pausa comercial cuando retornemos capturan a traficante de iguanas en la ceiba gracias por continuar con nosotros hacemos contacto en directo hasta la zona norte con Mariela Manzanares en donde nos informa Mariela que la policía municipal va a decomisar la venta ilegal de pólvora así es Mariela muy buenos días bienvenida buenos días licenciado Manuel en el estudio central de impacto BTV Macutino tal como lo ha mencionado ya comienzan operativos previo a estas festividades de navidad y en este sentido con la venta y distribución ilegal de pólvora a mi lado el abogado Pedro Martínez director de la policía municipal aquí en San Pedro Sula ya hasta esa fecha abogado se ha registrado el decomiso y de ser así en cuanto ronda aproximadamente la cantidad buenos días buenos días bueno ya a partir del primero de enero existe lo que es el plan navidad sin pólvora en San Pedro Sula a partir del primero de diciembre perdón en lo cual hemos decomisado aproximadamente unos 20 mil empiras en pólvora los operativos continúan estos vamos a terminar de hacerlo hasta el 3 de enero bueno y es que el año anterior por ejemplo cuando se intentó decomisar pólvora en un negocio hubo incluso hasta altercados si me recuerdo que fue en las 7 calles verdad donde destruyeron unos vendedores una prácticamente una patrulla donde se le hizo un decomiso pero igual estas personas están conscientes de que si vuelven a hacer ese tipo de cosas bueno ya incluso hay un expediente que ya está judicializado en lo que es el ministerio público de estas personas que destruyeron esta patrulla abogado hemos visto que en la actualidad que esta venta de pólvora pues se ha reestructurado innovado con nuevos artefactos sumamente mortales ¿cuántas son las multas para aquí en la ciudad de San Pedro Sula? bueno independientemente del tamaño que sea aquí en San Pedro Sula ya el plan de árbitro establece en su artículo 196 la prohibición de comercialización distribución al reencenamiento de todo producto a base de pólvora y es que lamentablemente esta situación de la distribución de pólvora abogado ha dejado fallecimientos y se evita que ocurra nuevamente esta tragedia si esta ley va dirigida más que todo a los niños para proteger los niños que son las principales víctimas de quemaduras incluso hay un antecedente como usted lo dice el año pasado donde un niño falleció a raíz de un artefacto de eso de alta potencia bueno muchísimas gracias al abogado Pedro Martínez director de la policía municipal en San Pedro Sula que nos brinda reacciones en referencia a ese tema y las multas que se estarán aplicando a aquellas personas que estén vendiendo y distribuyendo pólvora para las temporadas del 24 y 31 de diciembre hasta aquí mi reporte con ustedes compañeros nuevamente al estudio principal gracias Mariela por el reporte y recuerde usted que hay algunos municipios en el país que permiten la venta y distribución de la pólvora pero en otros hay ordenanzas municipales que lo prohíben caso el caso en el caso del distrito central y también en San Pedro Sula pero seguimos informándole en otros temas auto de formal procesamiento y prisión preventiva ha dictaminado un juez para Rodimiro Arita exdirector de la cárcel de máxima seguridad La Tolva y el abogado Luis Rodríguez por tratar de ingresar 445 mil empiras que supuestamente según las investigaciones del ministerio público iban destinados a los privados de libertad tras no poder comprobar los argumentos por los cuales intentaban ingresar 445 mil empiras a la cárcel de máxima seguridad La Tolva el exdirector de ese centro penal Rodimiro Arita y el abogado Luis Rodríguez recibieron prisión preventiva ya que el ministerio público aseguró que el origen de ese dinero es que fuera recibido por privados de libertad de la pandilla 18 producto de la extorsión y no para una celebración navideña recolectada por sus familiares como lo manifestó la defensa medios de prueba obviamente que está el dinero están las cámaras de seguridad hay una prueba anticipada de un testigo y consideramos que esto es suficiente para demostrar la culpabilidad de estas personas que están siendo acusadas en donde ellos pues consideran que este dinero iba dirigido específicamente para los privados de libertad inicialmente lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios eran los delitos por los que se le acusaba al exdirector sin embargo se le amputó otro más el de asociación para delinquir por lo que uno de sus apoderados legales manifestó que hay leyes nacionales e internacionales que permiten el ingreso de estos fondos ya que no eran ilegales las reglas de mandela establecen que en este tipo de casos el dinero no es un delito está documentado que el dinero era para la celebración digna del 24 y del 31 estamos en la entera convicción de que aquí no hay delito de que estas personas son inocentes y lo que ha habido acá es un malentendido según el ministerio público no era la primera vez que se realizaban estos hechos ya que días anteriores otros 200 mil empiras ingresaron en similares circunstancias por lo que la defensa del abogado Luis Rodríguez aseguró que es una investigación sin fundamento pese a lo que el juez ha determinado el ministerio público siempre se rige por el principio de no objetividad a pesar de que la ley le manda que sea objetivo es decir primero captura y después investiga entonces hasta en esta audiencia está esclareciendo que realmente el dinero había sido aprobado con anterioridad cuando en el caso de nuestro representado ni siquiera le comisó ni tuvo participación ni solicitó dinero la defensa del coronel ahorita analizará si es factible interponer la apelación en el caso eso es un análisis que haremos de manera conjunta el equipo de defensa para ver si presentamos una apelación o sigue el proceso nosotros demostramos que efectivamente medios de pruebas contundentes que demostraron la inocencia de nuestro representado por este caso el lunes también fue detenida la abogada Diana Gisela Celaya Panecas quien supuestamente sostenía relaciones amorosas con uno de los reclusos y esta sería la vinculación directa con la organización criminal por lo que este miércoles también a las 10 de la mañana tendrá que presentarse a la audiencia inicial con las imágenes de Marvin Andino les informó Janet Flores El Ministerio Público dio a conocer en las últimas horas que en la investigación que se sigue a la ex fiscal Francia Sofía Medina Martínez en el caso de la sustracción de los 88 millones de lempiras de la bóveda del Banco Central de Honduras por el momento el requerimiento fiscal solo acusa a dos personas a la ex fiscal Francia Sofía Medina Martínez y al ex fiscal Germán René Silva Lemus prófugo de la justicia quien fue su compañero sentimental además aseguran que no es cierto que se amplió el requerimiento fiscal o se haya presentado un nuevo requerimiento contra empleados del Banco Central de Honduras o personal del Ministerio Público el ente acusador del estado finalizó mencionando que el juez encargado de la causa declaró secretividad para el caso por lo tanto no se puede dar más detalles del proceso de investigación en curso bueno y en una operación conjunta equipos de rescate y búsqueda lograron recuperar dos cuerpos adicionales del naufragio que ocurrió en Brusel Laguna gracias a Dios en la zona insular de Honduras la tragedia ha dejado hasta el momento cuatro víctimas confirmadas de acuerdo al informe de las fuerzas armadas se ha logrado encontrar el día de hoy los cuerpos de Gabriel Núñez y Eduardo Everest Núñez ellos son hermanos y fueron encontrados sus cuerpos cerca de la comunidad de Coasapay carretero producto de los constantes patrullajes que realizaban los miembros de la fuerza naval y también con el apoyo de pobladores del sector en total eran 19 personas que transportaban en este pipante que lamentablemente naufragó en el sector de Brusel Laguna el pasado domingo se ha logrado rescatar a 14 personas lamentablemente cuatro ya han fallecido y uno todavía se encuentra desaparecido ¿se mantienen las operaciones de búsqueda para este último? las operaciones de búsqueda continúan por parte de las unidades de nuestra fuerza naval y tras una denuncia en la ceiba autoridades policiales capturaron a un sujeto que se dedicaba al tráfico de vida silvestre al llegar al lugar se encontraron cuatro individuos involucrados en actividades ilícitas y uno de ellos portaba una mochila roja con negro que contenía seis iguanas de tres tres de los cuales lamentablemente estaban sin vida mientras que las otras tres se encontraban en estado delicado pero con posibilidad de recuperación bueno y que panorama se espera para el dos mil veinticuatro en temas de seguridad específicamente en materia de extorsión la siguiente nota le detallamos que de una u otra manera este año se han hecho cosas buenas y relevantes a través de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa definitivamente esperamos todo lo que son los hondureños a nivel nacional que la situación obviamente mengúe y de una u otra manera la situación como tal nosotros que vivimos en el día a día la situación y adversidad de lo que es el tema de inseguridad y seguridad en el país como ANSEP la Asociación Nacional de Seguridad de Empresas de Seguridad Privadas en Honduras y que de una u otra manera tenemos bien claro que no es fácil lo que se vive a veces pero sin embargo tenemos bien claro que el Ministro de Seguridad y el Ministro de Defensa han hecho un buen trabajo los hechos violentos no se detienen en las últimas horas en el barrio Brisas de Celaque en Gracias Lempira se reportó el asesinato de una persona apedrada según versiones preliminares el ahora oxiso tenía 45 años de edad y se encontraba durmiendo en la calle cuando una persona que pasó por el lugar le lanzó una piedra en la cabeza generándole heridas graves que le provocaron la muerte un caso similar se presentó recientemente en la plaza San Sebastián del mismo sector donde otra persona fue asesinada de la misma manera Escuche bien esta noticia La Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica ordenó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica la NE devolver en créditos más de 35 millones de Lempiras a usuarios que les hicieron cobros erróneos en sus facturas mensuales Nosotros somos respetuosos de la ley ante una situación una emanada por una organización competente como es la CRE la cual está facultada para ese tipo de acciones pues una vez que seamos notificados nosotros vamos a hacer efectivo lo que se ordena hay que también aclarar que los errores de facturación de los que están hablando no son errores de la NE eran errores de la anterior empresa que tuvo el sistema de facturación durante muchos años que es la empresa Energía Honduras y anteriormente también quien tenía concesionado era SEME entonces no es la NE no es esta nueva administración la que ha hecho cobros de forma errónea o abrutada es más la gerencia de la empresa el ingeniero Eric ha sido enfático en los abusivos cobros que hacía la empresa Energía Honduras lo que sí también igual espero que los comisionados sean igual deficientes como ahorita en otras situaciones que la NE ha planteado a la CRE y que necesitamos que también no te ramos y ante la divulgación de la millonaria cifra que se eroga de la Secretaría de Planificación y Estrategia por Sueldos y Salarios diversos sectores rechazan esta situación pues no ven los resultados de dicha oficina al menos 173 millones de lempiras anuales se gastan en pago de salarios en la Secretaría de Planificación y Estrategia según consta en documentos de Planilla y en el plano general más del 50% del presupuesto se destina al pago de sueldos situación que la clase empresarial rechaza tradicionalmente en los presupuestos general de la República el 50-55% se va a la carga burocrática entonces por eso es que los gobiernos necesitan más impuestos para mantener más masa burocrática o sea que de 400 mil millones más o menos promedio 200 mil millones se va a sueldo y salario imagínense otro porcentaje que se va a pago las deudas cuánto queda para inversión social 10-15% entonces lo que tenemos que hacer es tener gobiernos mucho más eficientes más pequeños pero el populismo que ese es el daño que le ha hecho tanto a Honduras es lo que ha generado gobiernos tan grandes no estoy hablando de color político estoy hablando del sistema que vienen gobiernos populistas de izquierda y de derecha y lo que hacen es aumentar la masa burocrática asimismo este economista opina que se debe revisar con veeduría social cómo son utilizados los recursos del estado y que los millonarios desembolsos no se justifican en relación a los resultados de algunas secretarías que realmente beneficia estas erogaciones en los diferentes ministerios y otras instituciones descentralizadas del gobierno para ver si realmente sirven para beneficio del país y si promueven el bienestar del pueblo no importa en qué secretarías estén gastando pero si analizáramos cuál es el resultado de esos 173 millones en cuanto a beneficio para el país no lo vemos a criterio de los expertos la asignación de los recursos en el presupuesto general de la república habla sobre la prioridad que dan los gobiernos a los diferentes sectores y consideran necesario que se hagan los ajustes para promover el bienestar y desarrollo social de los hondureños con imágenes de Darwin González les informó Cintia López bueno y en general preocupa la parálisis legislativa pero afecta temas en específico como la instalación de la SISI para la cual se necesita la aprobación y derogación de algunas leyes nuestra compañera Daniela Mejía se encuentra con un profesional del derecho para analizar este tema Daniela nuevamente buenos días buenos días un gusto poder saludarles y en efecto en este momento vamos a dialogar con el abogado Carlos Arevalo referente a este proceso para la instalación de esta comisión anticorrupción en el país ya que pues se ha ampliado por seis meses más este memorándum de entendimiento sin embargo para muchos sectores esto no es un avance porque todavía faltan muchas leyes por revisar vamos a dialogar en este momento abogado cómo se visualiza hasta este momento el panorama para la instalación de la SISI se ha ampliado el memorándum de entendimiento pero faltan muchas cosas por realizar un saludo para todos los televidentes sencillamente hablar de la SISI ya se está volviendo algo incómodo ya para mi persona ¿por qué? porque la SISI no va a venir la SISI no va a venir en ese congreso nacional hay un enorme interés de malos hondureños que son diputados porque que no se persiga la corrupción en Honduras esa es la realidad esa es la realidad y tiene que entender el pueblo hondureño de que pues en parte nos hemos vuelto cómplices la sociedad hondureña porque cada vez que hay elecciones internas y generales estando por la misma gente corrupta entonces no vamos a llegar nunca a nada la SISI no va a venir por más que se amplíen y se amplíen por parte del ejecutivo si el legislativo no hace su trabajo como que la revisión y la aprobación de la ley de colaboración eficaz revisión del código penal en cuanto a los delitos de corrupción penas irrisorias pactos de impunidad que han tenido los políticos de igual manera la inmunidad de la que gozan mediante un decreto del 2019 los diputados del Congreso Nacional las concesiones leoninas ¿a dónde vamos? ¿hacia dónde vamos? ¿a que no va a venir la SISI? y entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer como hondureños? meter y ejercer presión social todos los hondureños para que la fiscalía haga su trabajo que dejen de andar apañando a delincuentes de cuello blanco que se roban el dinero y es del erario público es decir que el peso de que no se instale una comisión anticorrupción en el país caería sobre el poder legislativo ellos son los culpables y que no me vengan a mí con cuentos de sirena porque a mí al menos a mí no me van a engañar ellos van a ser los culpables ¿por qué? porque el poder ejecutivo no tiene la potestad ni el impulso de ley para crear el marco jurídico para que venga la SISI a Honduras acomodar el marco jurídico quiere decir de que la SISI tenga potestad y facultades que no vayan en contra de la constitución de la república en primer lugar en segundo lugar como vuelvo y reitero el Congreso Nacional es el único que puede crear derogar o modificar leyes no el ejecutivo ni mucho menos el poder judicial solamente el legislativo entonces ya se sabe quiénes van a ser los culpables si la SISI no viene ¿y qué es lo que tiene que hacer usted? pueblo hondureño que nos observa y escucha por este medio de comunicación agarre un lápiz y papel y anote cuáles son los malos y buenos hondureños que hay en ese Congreso porque ya se va a abrir la pesa a partir de enero se abre la pesa y empieza el fervor político y aquí lo que menos va a interesar es el pueblo hondureño para finalizar abogado es decir si no hay un camino despejado para la instalación de la SISI ¿por qué ampliar el memorándum de entendimiento? porque quizás no pierde las esperanzas el poder ejecutivo porque quien quien ha ido a firmar esto pues es la presidenta ¿verdad? con el señor Guterres secretario general de la ONU se sigue manteniendo la esperanza quizás de algunos pocos buenos hondureños de lograr ese sueño y ese compromiso y promesa que se hizo en campaña del gobierno de Xiomara Castro Xiomara Castro nuestra presidenta hizo esa promesa y me imagino yo pues que la quiere cumplir cosa que yo lo dudo mucho que se pueda cumplir muchísimas gracias declaraciones del abogado Carlos Arevalo referente a este proceso que todavía se lleva a cabo en el país para instalar la SISI con este informe yo retorno con ustedes buenos días gracias Daniela Mejía al regresar de la pausa le compartiremos las noticias gracias por continuar con nosotros hacemos contacto en directo con Walter Pérez como está el tráfico a esta hora Walter específicamente en el Boulevard Suyapa nuevamente buenos días buenos días Manuel una vez más en efecto desde el Boulevard Suyapa tal como lo puntualiza Manuel un tráfico vehicular sumamente fluido ambos carriles tanto el de ida como el de venida se pueden apreciar en las imágenes de mi compañero Luis Sosa el tráfico vehicular sumamente fluido cuando el reloj marca las 6 con 47 minutos de la mañana una opción hasta este momento para poder circular ya que el escenario cambia totalmente a eso de las 8 de la mañana cuando el tráfico vehicular se convierte en un causa prácticamente pese a la medida que se han adoptado para regular el mismo se han aplicado obviamente que los empleados públicos pues trabajen en jornadas y de igual forma también otras herramientas que se han estado implementando para poder mejorar el mismo aquí le mostramos el tráfico vehicular también por el anillo periférico ambos carriles tanto el que viene del sector de la colonia San Miguel y se dirige hacia el sector del bulevar Fuerzas Armadas también hace conexión con la salida al oriente del país al sector de la cañada y zonas aledañas el tráfico vehicular es sumamente fluido de igual forma el carril que viene del mismo sector de la salida al oriente del país zonas aledañas y se dirige hacia el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o quiere hacer conexión a este lugar donde nos encontramos ubicados el bulevar Suyapi también hace conexión con el sector de la colonia San Miguel sector de la colonia Suyapi zonas aledañas el tráfico vehicular es sumamente fluido en mi reporte compañeros a esta hora de la mañana nos vamos hasta la zona norte del país con mi compañera Mariela Manzanares Buenos días Walter Pérez qué gusto saludarle y también a nuestra audiencia que nos sintoniza cada mañana a través de Impacto BTV Matutino en este momento estamos ubicados en el Centro de Salud Miguel Paz Barahona en donde el día de ayer se realizó asambleas informativas de parte del personal de Citramedis esto tras el atraso en la acreditación del aguinaldo hasta ese momento las atenciones marchan de manera normal podemos ver la población cómo está realizando pues la respectiva fila para poder buscar ese papelito y posterior a ello recibir el servicio médico o los medicamentos que andan buscando en este preciso instante hasta el momento no se han pronunciado el personal de Citramedis confirmando si hubo o no acreditación a raíz de la pequeña protesta que ejecutaron ayer en las instalaciones de este centro asistencial sin embargo la población pues ya está ingresando que por fortuna es quienes pues más afectados se ven cuando hay ese tipo de incidencias pero en esa ocasión la atención marcha de manera normal me decimaba buenos días cuénteme ustedes de dónde vienen de cofradías ¿encontró atención rápida o le tocó venir un poquito más empranito? no, rápido me atendieron bueno, perfecto muchas gracias el día de ayer pues se estaba informando de que estarían atendiendo hasta las 11 de la mañana a raíz de la asamblea informativa en ese momento pues comunicamos y confirmamos atención normal en el centro de salud Miguel Paz Barahona seguiremos al pendiente para detallarle en todo caso qué tipo de pronunciamiento habrá en ese sentido de parte de Citramedi si hubo o no acreditación y de no haberla con el aguinaldo si estarían pues nuevamente con las asambleas informativas es decir que no habrá atención médica en el Miguel Paz Barahona si en todo caso no hay dicha acreditación mientras tanto pues de momento confirmamos atención normal aquí en el centro asistencial del Miguel Paz Barahona hasta aquí mi informe compañeros con ustedes nuevamente al estudio principal gracias Mariel y precisamente en la zona norte del país han capturado a un médico impostor que vendía recetas y también ponía sellos falsos él ya tenía una orden de captura por este hecho y antecedentes de haberlo realizado también en el municipio de Tela muy buenas tardes la fuerza amada a través de la policía militar del orden público sigue dando resultados positivos y esto mediante la captura de un médico estafador el arrestado se hacía pasar por doctor utilizando sellos y recetas falsas para estafar a la población el 19 de diciembre del 2023 la policía militar del orden público como parte de la operación en el marco del plan nacional de seguridad mediante una operación de investigación e inteligencia por miembros de la policía militar del orden público dieron captura en el barrio de los profesores San Luis Santa Bárbara a una persona del sexo masculino que responde al nombre de Jacinto Alfonso Wills Lockbert de 38 años de edad originario de Cortés y residente en San Luis Santa Bárbara en el mundo delictivo es conocido con el alias el doctor operada de forma independiente ejerciendo de forma ilegal la profesión de medicina utilizando sellos de otros médicos y estafando la población según la investigación realizadas anteriormente realizaba la misma actividad de lo que es en la ciudad de Tela Atlántida donde igual usurpaba dicha profesión quedando recetas falsas y cobrando altas cantidades de dinero en este momento en este momento les presentamos las noticias más importantes del mundo en el segmento internacional el presidente de México el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno impugnará la ley promulgada por el gobierno de Texas Estados Unidos la cual criminaliza y permite detener a migrantes irregulares La Franja de Gaza es el lugar más peligroso del mundo para un niño así lo denunció el portavoz de UNICEF la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia tras su regreso del territorio palestino Una erupción volcánica comenzó a preocupar a la población de Islandia ya que un volcán hizo erupción cerca de la zona sur de la capital poco después de un enjambre de sismos La cueva tailandesa en la que 12 jóvenes futbolistas y su entrenador quedaron atrapados durante 18 días en el 2018 fue abierta parcialmente al mundo usándola como un nuevo lugar turístico Bueno, hemos llegado al final de este espacio Manuel con las noticias internacionales gracias por su fiel sintonía Así es, Jani Romero esperamos de que se quede en la sintonía de BTV específicamente de diálogo de impacto y también Hola Honduras, Jani Así es, buenos días y gracias por habernos acompañado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!